Estamos a pocos días de presenciar la más grande matanza de inocentes, desaparición de niños, torturas en una fiesta macabra llamada Halloween. Seis personas fueron capturadas en Antioquia por la desaparición de niños. Según las autoridades, el caso estaría relacionado con rituales satánicos. Entre los detenidos se encuentra la mamá del pequeño de seis años. Según los investigadores, todos harían parte de una secta dedicada a rituales satánicos denominada Los Carneros. El mismo director de la Policía Nacional en Colombia opinó acerca de estas fechas, pero como a lo bueno le dicen malo, y a lo malo bueno, fue duramente criticado por la sociedad. La polémica se generó luego de que el general compartiera en su estado de WhatsApp esta imagen con la que califica el Halloween como una estrategia satánica. Postura que mantiene. La posición personal, por supuesto, la mano de la ley 133 del 94 es una sola. Se garantiza la libertad de cultos frente a lo que promueve los valores y principios. Pero el artículo quinto de esa ley prohíbe el satanismo en Colombia, lo prohíbe radicalmente. El director de la Policía se defendió de las críticas y dijo que es una posición personal respetada en la institución. Lo primero, en el artículo 18 de la Constitución Política establece que nadie podrá ser molestado por sus convicciones o por sus creencias, ni con peligro a revelarlas. Y por supuesto, jamás podrá ser obligado a actuar contra su conciencia. Celestial Estéreo. No olviden visitar nuestro canal de YouTube. Allí tendremos el testimonio de un ex satanista, el cual nos contaba que por estas fechas empezaban a repartir dulces con escopolamina y sustancias alucinógenas a los niños en las escuelas. También sacrificaban animales. Y el máximo rito que se hacía dentro de la secta satánica era sacrificar un niño en la madrugada del 31 de octubre. Esto para adquirir más poder según la secta satánica. Búsquenos como celestialestéreo.com Y hoy les contaremos 10 razones por las cuales dos cristianos no debemos celebrar esta fecha satánica. Bienvenidos. Número 1. El 31 de octubre es conocido como el Día del Festival de los Muertos. Las tribus celtas y los sacerdotes, los druidas, celebraban este día como un marcador para el cambio de la vida a la muerte. Número 2. El Halloween de hoy es celebrado usualmente por los partidarios de la brujería, que utilizan esta noche para sus rituales. Las brujas celebran Halloween como la fiesta de Shamaín, la primera fiesta del año de la brujería. Al ser un festival de los muertos, Halloween es una época en que las brujas intentan comunicarse con los muertos a través de diversas formas de adivinación. Número 3. Los cristianos no deben estar involucrados en esta práctica ocultista o adivinación. Nótese el mandato de Dios en contra de la adivinación en Deuteronomios capítulo 18. Número 4. Los ocultistas creen que Halloween es una época de transición entre la vida y la muerte. Algunos practicantes ocultistas practicaban la adivinación y creían que podían aprender los secretos de la vida y la sabiduría acostándose sobre las tumbas de aquellos muertos y escuchando los mensajes del más allá. Número 5. Número 5. Esa es la verdadera razón de por qué los niños se disfrazan y van de puerta en puerta buscando golosinas. Número 6. Los ocultistas también tratarían de ahuyentar a los espíritus tallando una cara de miedo en su calabaza. Este horrible rostro espantaría el espíritu a otra casa o pueblo y salvaría aquel hogar de la destrucción. A veces los aldeanos encenderían una vela y la colocarían dentro de la calabaza y la usarían como una linterna. Ese es el origen de tallar calabazas en Halloween. Número 7. En algunas asambleas de brujería, el ritual de cierre incluye comer una manzana o una fruta a partir de ritos de fertilidad, como en la Biblia en Génesis 3. Comer una pieza de fruta trajo el pecado y la muerte en el mundo. Y en la brujería, comer una manzana es símbolo de dar vida. La práctica de morder una manzana reúne dos tradiciones paganas, la adivinación y el ritual de la fertilidad. Número 8. Por ninguna razón ni motivo disfrace a su hijo. Es preocupante ver como en algunas escuelas públicas celebran esta fecha, teniendo en cuenta que tiene orígenes ocultistas y satánicos. Por el bienestar de su hijo o su hija, mejor hable con su profesor, tutor o profesora, o simplemente no lo envíe ese día a la escuela. Número 9. Participar en Halloween da aprobación a un día de fiesta que promueven brujas, adivinación, casas encantadas y otras prácticas ocultistas, las cuales no son bíblicas. Número 10. Los cristianos deben evitar Halloween y desarrollar más bien alternativas creativas. Esa noche, en muchas congregaciones, la iglesia prepara algo especial para los niños, y que ellos no corran peligro en las calles. Papá, mamá que me escucha, ese hijo que Dios te ha regalado, esa hija que Dios te dio, un día, tú como padre, tendrás que darle cuenta a Dios por su vida. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad, estar en ti eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre aprenderás a ver. Celestial Estéreo Música 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 Música